La Amazonita es del sistema triclínico, es la variedad preciosa de la microclina, un mineral que pertenece al grupo del feldespato, es bastante importante por ser de los más abundantes en la corteza terrestre. Con frecuencia estos cristales los encontramos maclados. La Amazonita debe su nombre al río Amazonas, aunque ninguno de los yacimientos de Brasil están cerca de este río. Este nombre se debe a una confusión, ya que la piedra verde que se encuentra en el valle de las Amazonas en Sudamérica en realidad es nefrita. La Amazonita es de color verde claro, verde manzana, algunas veces azulado. Su distribución de color es irregular, es decir, no tiene un tono de color uniforme, ya que presenta numerosas venas o vetas blancas tipo mármol dispuestas discontinuamente. Durante muchos años se pensó que este color se debía al cobre, pero después los estudios mostraron que ese color verde azulado se debía a pequeñas cantidades de plomo y agua que contiene en su interior. El color puede llegar a oscurecerse bajo los rayos ultravioletas y aunque esta gema sea opaca, o la encontremos habitualmente opaca, en Zimbabue ha aparecido una variedad semitransparente. Aquí os mostramos la ficha de la Amazonita. Cabe destacar que se caracteriza por tener un brillo vitreo, una exfoliación perfecta en dos direcciones, típicas de los feldespatos, y es sensible a la presión. No tiene un espectro de absorción característico, pero sí suele dar un resplandor verde amarillento bajo la luz ultravioleta de onda larga. Tiene una dureza de 6 a 6 y medio en la escala de Mo. Es muy usada para objetos ornamentales talladas en cabujón, incluso en grandes dimensiones. Como gema principalmente se usa para collares. Podemos encontrar yacimientos de este mineral en Estados Unidos, Brasil, la India, Kenia, Madagascar, Namibia y Rusia. No debemos confundirla con la turquesa, la crisoprasa, el jade, la serpentina, el opalo azul, ni con las pastas vítreas. Al ser un material poroso, puede retener sudor, cremas, polvo, por lo que es conveniente pasarle un algodón empapado en alcohol. No debemos de utilizar limpiaventales líquidos porque muchos de estos son bastante agresivos si pueden afectar su brillo. Guárdalo siempre en una cajita o en un estuche con base de espuma o algún tipo de material acolchado, para evitar el movimiento en el interior y posibles rozaduras con cadena, en caso de que sea un colgante, o con otros minerales en caso de que tengamos la piedra suelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!